Una de las escuelas que fue la primera, de hecho, en iniciar su reconstrucción total, fue la primaria diez de abril en la colonia Zapata, en la llamada zona cero, se colapsó tremendamente, una situación verdaderamente pues tremenda la que se vivió ahí, porque los las aulas, usted recordará cómo quedaron, aquí le compartimos imágenes de cómo quedó este plantel educativo, verdaderamente sorprendente las condiciones en que quedó totalmente partidas las aulas, bueno, pues fue la primera, la diez de abril, y estas imágenes que estamos viendo son de las condiciones en que está en este momento, se recordará que esta primaria se inició en su reconstrucción a principios del mes de diciembre, por ahí del once de diciembre, se dijo que iban a ser cuatro meses los que se iba a tardar su reconstrucción, pero pues todavía no está, estas imágenes son del lugar donde están dando clases, mientras se está trabajando en su reconstrucción, hay que recordar que esta obra fue donada por la cooperativa Cruz Azul, ellos iban a encargar totalmente de su reconstrucción, pero hasta el momento, las personas que están a cargo, dijeron que solamente se han colado doce de diecinueve aulas y media, por lo que se estima que la obra se encuentra al sesenta por ciento, ya se cumplió el plazo, ya se cumplieron los cuatro meses, y esto es, estas son las condiciones en que está, vea usted, todavía falta mucho, aseguraron que la escuela se construye bajo la normatividad del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, pero no hay fecha para saber cuándo se concluirán los trabajos, hay que recordar que esta fue la primera escuela que comenzó a reconstruirse, luego de que del terremoto del diecinueve de septiembre, y todavía no sabemos, no sabemos para cuándo, se suponía que ya iba a estar lista, y todavía no, este es el vivero donde los niños están recibiendo clases actualmente, ya que, pues, la escuela está apenas en un cincuenta, sesenta por ciento. No pudimos encontrar a a personas de la fundación, de la fundación Cruz Azul, que nos dijera cómo ven, cómo va, por qué se dicen unos plazos y no se cumplen, alguna situación debió haberse presentado, pero pues así está la primaria diez de abril, en la zona cero, allá en la colonia Zapata de este municipio. Pues así están las cosas, vamos a ver, vamos a ver para cuándo la terminan, esta sí es seguro, déjeme decirle, que esté lista para antes del próximo ciclo escolar, porque pues ya va muy avanzada, todavía quedan algunos meses, así es que aquí sí da tiempo, vamos a repasar las imágenes, la escuela se está reconstruyendo totalmente igual, a cómo estaba antes del terremoto, vea usted, y aquí está lo que quedó en pie, lo único que quedó en pie fue esta techumbre, y estos son, estas son las imágenes de cómo está en la actualidad, pues se sigue construyendo, vamos a ver cuándo tenemos ya alguna información, estas son imágenes atrasadas, ¿no? Ah, estas me dicen que son imágenes de archivo, porque aquí donde estamos viendo esta parte, ya están las aulas reconstruidas, esta es la oficina, esa que vimos hace unos minutos, la oficina del sector número cinco, que también se vinieron abajo, también se va a reedificar, y estaremos a la espera de cuando estén las, ya, todas las aulas listas, para que los niños regresen a este lugar.